La China, como siempre digo, me eligió. Un día entró, buscando de comer, seguro, estaba un poquito más flaca, lo voy a admitir, y se quedó conmigo un par de días. Y de a poquito se fue quedando, me fue eligiendo, y bueno, esta es su casa, va y viene a su antojo, porque como siempre digo, la China es un ser libre. Ella sabe muy bien a dónde ir, quién la quiere, quién no la quiere, cómo cuidarse, y está siempre, siempre visitando a sus amigos. Durante la mayoría de las noches viene a dormir acá. Ella le brinda por todos lados y le brinda un espacio, un lugar donde ella se tira, muestra su panza, se duerme su siesta y sigue su camino. Ella lo que quiere es estar con gente, con gente, sobre todo con chicos, con alumnos. Les encantan los chicos. Lo bueno es que está tan viralizada la One, como le digo yo, porque es la diva jujeña, que todo el mundo me informa constantemente dónde está, en qué lugar anda, entonces se me hace un poco más fácil salir a buscarla. Yo lo saco a pasear con correa, y caminamos, vamos por el parque San Martín, o el parque lineal, o por el centro, y la gente no me para a mí, la para a ella para sacarse fotos. Está muy bueno querer tanto a un animal, que como yo digo, es de todos. La China es jujeña, yo soy el papá, yo la cuido, pero ella nos quiere a todos. La China es jujeña, yo soy el papá, yo la cuido, pero ella nos quiere a todos.